Esta mañana me asomía el balcón Todo el mundo miraba rica Y es que detrás del sol Apareció un ángel de Dios Que esperan todos tu bendición Algunos dicen que es su inadvisión Otros dicen que es el comedor Y es que detrás del sol Apareció un ángel de Dios Que esperan todos tu bendición Vengo a anunciaros una decisión Solera con el que guarda la puerta del cielo Esta mañana me ha regalado mi Señor Baja la espada que guarda la puerta del reino Atentos todos al oír mi voz Os voy a dar las instrucciones Un par de dos en dos Con una sola ocupación Les llevan bien la respiración Los jóvenes que se pongan detrás Los niños y viejos primero Entraderos en vos Con una sola ocupación Con una sola ocupación Les llevan bien la respiración Me ha anunciado una decisión Soy el ángel que guarda la puerta del cielo Tanta mañana me ha regalado mi Señor Baja la espada que guarda la puerta del reino Antes todo el mundo se puso a correr Ni niños ni viejos ni enfermos ni solos ni muertos Y en la puerta del cielo Y en la puerta del cielo se puso a correr Y solo pudo entrar el reino del viento La la no La la no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!